Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba yo hace un ratito, en el recorrido que hacemos por la provincia nos trasladamos también hasta Velorado y lo hacemos en concreto hasta su oficina de turismo para hablar con su responsable de una de las grandes novedades que se incorporan a ese museo de radiotransmisión Inocencia Bocanegra que se ha convertido en todo un referente en la provincia. Jimena Díaz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y además con una primicia sobre la mesa porque no deja de sorprender cómo va creciendo, cómo va evolucionando este museo y la incorporación de esta sala Marconi, yo creo que es todo un reto para el propio museo y también para todos vosotros. Sí, la verdad que es todo un reto, un poco en esa evolución que hacemos del museo, en intentar presentar cosas nuevas que puedan atraer cada vez más público, pues llevamos ya como un año y pico trabajando en este proyecto y bueno, en presentar un poco el Titanic, que yo creo que es algo que casi no necesita ni presentación. Bueno, era algo imprescindible dentro de este museo. Me imagino que mucha gente de la que nos está viendo ya conoce las instalaciones, habrá otra que todavía no. ¿Cómo surge este proyecto del museo y cómo ha ido evolucionando en todo este tiempo? Vale, pues surge, bueno, el museo lleva abierto desde el 2013, surge un poco en años anteriores por una colección de equipos de radiocomunicación, que yo siempre digo, ese es el inicio del museo, hay un coleccionista privado, Inocencia Bocanegra, que es un empresario burgalés, pues que llevaba toda la vida haciendo coleccionismo de estos equipos de radiocomunicación y él busca un sitio donde poder exponer esta colección. Entonces, bueno, en Velorado, pues cuadro por parte del ayuntamiento, con diversos contactos que mantuvieron y tal, el poder llevar este museo a Velorado y tener allí su sede fija. Y a raíz de esta colección, pues bueno, un poco todos los decorados y todo lo que tenemos alrededor de una colección de equipos de radiocomunicación. Claro, poco a poco hay que decir que va dando forma al proyecto y va creciendo, ¿no? Porque el museo además permite la utilización de un edificio, en este caso también histórico, ¿no? Dentro del propio municipio y él poco a poco va creciendo, ¿no? Porque yo no sé si desde un principio, Jimena, tenéis tan claro que el museo va a ir incorporando proyectos a medida que se van proponiendo, a medida que van surgiendo, porque me imagino que muchas veces provienen del exterior esos impulsos que hacen que se refuerce al final la exposición permanente. Sí, crece un poco. A ver, la idea ya no era solamente mostrar equipos de radiocomunicación, sino surge un poco la idea de mostrarlo como una evolución de las comunicaciones a lo largo de todo el siglo XX. O sea, que se puede haber desde primeros del siglo XX hasta un poco nuestros días. Entonces, a raíz de intentar ahondar en esa evolución de la comunicación a lo largo del siglo XX es cuando van surgiendo los diferentes escenarios que se han ido creando. ¿Qué es lo que traslada al visitante? ¿Qué es lo que más suele comentar cuando accede? Porque no sé si primero se esperan que una colección tan importante pueda estar en Belorado y segundo, no sé si esas recreaciones o esos escenarios que tiene el museo es quizás lo que más llama la atención. Sí, la verdad que yo creo que el visitante no espera lo que realmente luego encuentra, o eso es por lo menos lo que a mí me trasladan cuando hacemos las visitas. Ellos, bueno, oyen hablar de un museo de radiocomunicación o de radiotransmisión, pero eso esperan encontrar una colección de radios, bueno, que les contemos un poco, pues dónde se utilizaban, pero claro, cuando llegan allí y de repente se encuentran con una reproducción de una trinchera de la Primera Guerra Mundial, con un tanque que llama muchísimo la atención, ese carro de combate que tenemos aparcado en la puerta. Además les contamos, como bien decías antes, está en un edificio histórico, es el antiguo silo de cereal, lo hemos restaurado, se ha conservado además toda la maquinaria original que tenía el silo, yo siempre digo que pueden ser como cuatro museos dentro de uno, realmente es uno, pero eso es el silo por un lado, esa recreación de la trinchera de Primera Guerra Mundial, esa colección de equipos de radiocomunicación, seguimos con el carro de combate y lo último que es este decorado relacionado con el Titanic. Bueno, al final, precisamente todas estas cuestiones han permitido que el foco de atención se ubique en Velorado, porque más allá de nuestras fronteras, por supuesto provinciales, llegando a nivel internacional, más de uno se ha detenido para ver lo que está sucediendo en Velorado y cómo va creciendo esta exposición. Sí, poco a poco la verdad que lo que tratamos un poco también con el museo es diferenciarnos, Velorado es ese punto de paso del Camino de Santiago, con lo cual atrae mucha gente de diferentes puntos del mundo y eso, tratábamos un poco de diferenciarlo, en el camino siempre decimos que hay muchas iglesias, hay muchos monumentos que se pueden visitar, pero quizás el poner este museo allí nos haga diferenciarnos, el que simplemente el caminante, mismo el peregrino que pasa por allí, de repente se encuentra con esto y claro, normalmente dicen, no puede ser, ¿qué hace? ¿qué pinta una trinchera de la Primera Guerra Mundial en Velorado? No entiendo, le tienes que explicar, pero bueno, se trata de eso, de diferenciarnos también, de hacer ese punto diferente y que ponga Velorado dentro del mapa. Bueno, para complementar la exposición, esta sala Marconi, yo creo que hoy en día, si uno se acerca a la radiotransmisión, hay que tener esta sala Marconi, por cuanto supuso ya no solo el naufragio del Titanic, sino también el mito que surgió a partir de ese momento y todo, también lo relacionado con lo que en esta sala ocurrió, ¿cómo ha sido precisamente todo este proceso hasta que habéis podido tener ya la sala preparada? Ha sido complicado, ha sido eso, muchas horas de trabajo, de mucha gente que ha colaborado con nosotros, que han estado desde restaurando muebles, haciendo todos los decorados, hemos recreado toda una parte de la cubierta de botes, donde se ubicaba ese puesto de mando y esa sala Marconi, entonces lleva un trabajo de documentación muy importante que Luis Jorge, el alcalde, ha realizado, un trabajo eso por parte de restauradores, de muchas empresas que han trabajado con nosotros para materializarlo, pero hoy seguíamos trabajando frenéticamente para que mañana esté todo preparado en esa inauguración. ¿Qué ha sido lo más complicado? Porque hablas de ese proceso de documentación, imagino que al final cuando uno quiere recrear una sala como esta, lo que quiere es ser lo más fiel a la verdad y se han dicho tantas cosas del Titanic que yo no sé si esto al final juega a favor o invita precisamente a que se bucee más en lo que realmente existió en el barco. Claro, tienes eso, que intentar discernir entre lo que sí puede ser real, toda la leyenda que hay creada en torno al Titanic y luego también lo que nosotros hemos intentado es ir mucho a la personalización, al detalle, a buscar el número del camarote, que estaba exactamente en esa cubierta que recreamos, a la personalización hemos buscado el pasajero, el nombre del pasajero que estaba en ese camarote, que se alojaba en ese camarote, hemos buscado la personalización en la sala Marconi, pero no hablar de la sala Marconi, sin más también de los dos radiooperadores que dieron su vida porque se pudiera salvar el mayor número de gente posible. Entonces, ahondar también en esa parte humana, que yo creo que igual es la que también más puede llegar a la gente, porque del Titanic se han dicho muchas cosas, se ha hablado mucho, pero eso, quizás el intentar llegar, el que tú entres en ese pasillo y llegues a ese camarote y de repente tú te encuentras allí la foto de esa persona, es que era una persona real la que iba allí, o sea, personalizarlo en eso, que la gente, no sé, lo interiorice, que lo sienta un poco, pues eso, como... Que al final empatice, ¿no? Eso es, que empatice. Al final con lo que allí se estuvo viviendo durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de recrear, a la hora de ponerse manos a la obra? Porque sé que cada vez que iniciáis un proyecto en el museo, contáis con muchísimo apoyo también de gente que quiere colaborar, pero ¿qué ha sido lo más complicado? No sé si esa parte también de poder plasmarlo luego a la realidad, hacerse con todos los muebles, con todos los detalles, porque aquí ha querido recrearse lo más fiel posible. Claro, yo creo que lo más complicado ha sido intentar hacer reproducciones de los equipos que estaban en esa sala Marconi. Claro, material original, algo nos ha cedido el coleccionista, tenía un aparato de radiotelegrafía, un manipulador, que eso Inocencio lo tenía en su colección, pero luego intentar hacer réplicas de aquello que se encontraba allí. Es muy difícil, porque no existe... Aparte que es difícil encontrar una foto exacta de cómo era esa sala Marconi, hay muchas reproducciones, pero encontrar esa documentación de cómo era realmente... Entonces quizás yo creo que esa parte de documentarnos para hacer ese detalle y llevarlo a cabo, claro, que es lo complicado... Que no es una tarea sencilla, ¿no? Pues ha sido bastante complicado. Y tendremos que mejorar mucho, inauguramos, pero hay que mejorar, hay que seguir... Lo que está claro, Jimena, es que aquí de nuevo el museo vuelve a diferenciarse porque se convierte en un espacio único, ¿no? No sé si existe otra sala similar en todo el mundo. No, además no existe. Bueno, no sé, yo a nivel de todo el mundo no me atrevería, pero creo que no, a nivel de España desde luego no. Y una recreación como la que nosotros hemos hecho, pues eso, con los camarotes, es que tú puedes caminar por ello. Una recreación, un decorado como el nuestro, es único en España, seguro. Bueno, pues al final tenemos una aportación nueva y única en España. Y por qué es tan importante este fin de semana. Nos hablabas de que a lo largo de todo este día, estabais ultimando, se inaugura, abre sus puertas, ¿no? Sí, abrimos las puertas mañana, a las 12 hacemos ese acto institucional para darlo a conocer al gran público. Y luego, pues durante todo el fin de semana, invitamos a la gente a acercarse a Belorado porque tenemos preparadas jornadas de puertas abiertas para que puedan acceder al museo, visitarlo, conocer la Sala Marconi, conocer ese otro decorado que hablábamos, que es la trinchera de Primera Guerra Mundial. Y, bueno, pues serían esos, accesos gratuitos. Y sí que tenemos unas horas marcadas también para poder hacer alguna visita guiada. Claro, ¿cómo se van a hacer? Porque habrá mucha gente que nos vea, que se pregunte, bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que llegar? ¿Hay que escribirse? ¿Hay que interesarse un poquito por cómo van a ser esas visitas guiadas? ¿Cuál va a ser la planificación que durante el fin de semana se va a desarrollar? Vale, para hacerlo lo más fácil posible y por la experiencia un poco de otras veces, lo que hemos decidido es no coger reservas anticipadas porque suele ser bastante complicado a la hora de luego llevarlo a la práctica. Entonces, nada, serán puertas abiertas el sábado de 11 a 3 y de 4 a 8 y el domingo de 11 a 3 y de 4 a 6. Dentro de ese horario, todo el que quiera se puede acercar al museo, va a estar abierto y se puede visitar. Y luego a unas determinadas horas, que serán a las 11, a la 1, a las 5 y a las 7 el sábado y a las 11, a la 1 y a las 5 el domingo, pues podrán hacer una visita guiada de unos 40 minutitos de duración. Visitaremos esa sala Marconi, haremos un pequeño recorrido, visitaremos todos los camarotes, todo lo que hemos recreado y eso, bueno, pues para que puedan ir un poco más de la mano y puedan conocerlo un poquito más a fondo. Bueno, fin de semana entonces de toma de contacto, digamos. Eso es, sí, y de aterrizar para nosotros también. Para que la gente pueda ver cómo se ha ido trabajando en esa sala Marconi durante los últimos meses, cómo se ha ido gestando el proyecto. Cada vez que se habla de Titanic, Jimena, hay muchos aficionados, muchos amantes. No sé si esto ha llegado ya, ha oído desde algunos de ellos, algunos se han interesado, se han llamado, han preguntado. ¿Ha llegado ya lo que se está haciendo en Belorado? Sí, ha llegado. Ya hoy nos llamaban, ya esta mañana he tenido algunas llamadas de gente interesada. Luego también lo que la gente, por ejemplo, que ha visitado el museo en los últimos meses, les hemos contado el proyecto que se está haciendo y parece que sí que ha suscitado así interés por venir a conocerlo. Yo creo que tienen, bueno, pues la curiosidad, ¿no? ¿Cómo va a ser? Esta mañana teníamos un grupo de un instituto y también digo, bueno, dicen, nos vas a dejar sin... Bueno, os voy a pasar así un poco... En primicia, ¿no? En primicia. Y la verdad que se han quedado sorprendidos de, claro, de cómo era... Al final, la oferta que tiene el museo, y yo creo que es algo que también le hace atractivo, es que es para todos los públicos. Es decir, que una familia entera puede recorrerlo porque seguro que suscita interés en todos los miembros, ¿no? Por algún otro motivo, alguna de las piezas, alguno de los decorados va a llamar la atención. Sí, es un poco como... Habla un poco de la historia de la comunicación. Realmente en todo el siglo XX, pues, desde el tanque que llama la atención a los más pequeños, les explicamos, pues, cómo se hacían allí las comunicaciones en el interior del tanque, les dejamos entrar. En la trinchera les enseñamos una centralita de telefonía. Les explico, a la gente más joven siempre digo, porque no... Estos que han nacido ya con el teléfono móvil y no... Pues les explicas el funcionamiento de una centralita. Entonces, sí, creo que es un decorado, un museo, que realmente atrae a todos los públicos, pues, porque tiene como muchos frentes, muchas cosas que se pueden visitar. Y el que es más específico también lo puede ver. El que le guste mucho la radio, por supuesto, también tiene sus equipos de radiocomunicación, que los puede ver. Ponemos uno en funcionamiento incluso para que los vean, porque todos están funcionando. Entonces, sí, creo que es un museo para cualquier tipo de público. Con esta sala Marconi se da por completa la colección, el proyecto. ¿Estáis ya pensando, trabajando en incorporar nuevas cuestiones o nuevas secciones al mismo? Sí, trabajamos en seguir incorporando nuevas cosas. Queremos al final sentar un precedente, pues, hablar de la evolución de la comunicación a lo largo de toda la historia. Y, ¿por qué no?, seguimos trabajando en hacer cosas nuevas y que sean llamativas y seguir atrayendo gente a Belorado. O sea, que hay que esperar, ¿no?, nuevas novedades. Hay que esperar, hay que esperar. Esto no ha acabado. Volveremos. Jimena, si algo ha hecho Belorado en los últimos años, de la mano también de este museo, porque la relación yo creo que está patente y latente, es convertirse también en un referente en cuanto a recreaciones y expo histórica en los últimos años. Así lo ha sido, porque lo que surgió como un proyecto de alguna forma tímida ha ido ganando adeptos, incluso también recreadores internacionales, que han querido asistir a lo que en Belorado se realiza ya en los últimos años y que en este 2018 se va a producir durante el primer fin de semana de mayo. Yo imagino que de forma paralela a todo este trabajo estáis ya pendientes de lo que va a ser Expo Histórica 2018. Sí, también trabajamos en ello. De hecho, algunas de las personas que van a participar en Expo Histórica vienen también este fin de semana a conocer esta inauguración. Y sí, estamos trabajando en ese encuentro de recreadores históricos que hacemos, pues ya este sería el tercer año, por demanda popular. La verdad que tenemos bastantes recreadores que están interesados en asistir. Y eso, paralelamente seguimos un poco presentando. Hay que acordarnos que este año también se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial, con lo cual la trinchera también va a cobrar especial relevancia. Y haremos eso, varios capítulos de recreación histórica ese fin de semana. ¿Por qué Expo Histórica ha conseguido hacerse un hueco entre las principales recreaciones y además siendo un proyecto tan joven? Porque al final hay otros que tienen muchos más años, pero ha logrado llamar la atención, yo no sé si por las recreaciones del Muro de Berlín, si por centrar la atención en aspectos muy concretos o precisamente por la envergadura con la que nacía ya el proyecto. Sí, yo creo que un poco, hombre, los decorados que tenemos yo creo que han ayudado bastante. El hecho de tener una recreación de una trinchera, yo recuerdo la primera vez que vino una asociación de recreación histórica que hacía mucho Primera Guerra Mundial, claro, se quedó alucinado, o sea, no entendía que hacía aquella reproducción en Belorado. Entonces eso empezó a suscitar un poco la atención de los recreadores. Y ya cuando hicimos la reproducción del Checkpoint Charlie de Berlín con este carro de combate que hablaba y la reproducción del Muro, pues yo creo que todavía más tenemos una asociación de recreación histórica de la República Democrática Alemana, que es la única que existe en España además, y ellos son los que la verdad que nos están impulsando y nos están ayudando mucho a impulsar este evento a nivel de recreación. Pues son ellos, ¿no?, al final los que se mueven. ¿Cuántos recreadores habrá en esta edición del año 2018 aproximadamente? Porque sé que en esto también estáis muy atentos porque ha ido creciendo, pero también hay que ser conscientes, ¿no?, de lo que hay entre manos. Claro, hay que ser muy conscientes, tampoco lo hacemos eso mediante invitaciones, tampoco queremos que el hecho... Claro, el pueblo al final tiene, yo siempre digo, un poco las limitaciones que tiene, no es un pueblo de 2.000 habitantes, tenemos que también centrarnos un poco en las infraestructuras y en lo que tenemos, entonces tampoco podemos permitir que esto se nos vaya, digamos, unos 150 más o menos son un poco la suma actual de recreadores que aproximadamente tenemos ya confirmados. Bueno, eso va a ser el fin de semana, primero de mayo, ese fin de semana del 5 de mayo, pero yo quiero que recordemos lo que va a haber este fin de semana, Jimena, para todas aquellas personas que nos están viendo, que van a querer hacer casa segura a Belorado. Van a tener opción aquellas que no lo hagan este fin de semana, de ahora en adelante, para poder conocer la sala Marconi, pero como sé que hay mucho interés, recuérdanos los horarios y en qué momento se van a realizar esas visitas guiadas. Son jornadas de puertas abiertas, el sábado serían de 11 a 3 y de 4 a 8. Dentro de ese horario el público va a poder acceder libremente y luego se harán una serie de visitas guiadas, que serán a las 11 y a las 12, perdón, a las 11 y a la 1, a las 5 y a las 7. Serían una visita de unos 40 minutos, aquí sí que va a ser un aforo limitado, unas 25 personas las que podrán hacer esa visita. Mientras estamos haciendo esa visita, la trinchera va a permanecer abierta, o sea que no es que pueden acercarse al museo y si en ese momento se está realizando la visita guiada y la parte del Titanic está cerrada, la trinchera va a permanecer abierta para poderse visitar. Y el domingo sería un poquito igual, lo único que reducimos un poquito el horario de la tarde. Sería de puertas abiertas de 11 a 3 y de 4 a 6. Entonces, visitas guiadas a las 11 y a la 1 y por la tarde a las 5. Creo que lo he dicho todo bien. La gente ya sabe, cualquier duda, la oficina de turismo van a resolver cualquier duda que pueda existir al respecto. Y yo no te lo he preguntado, Jimena, pero me imagino que todo ello complementado con la Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina, trabajando también mucho para los días que vienen delante, aprovechar también ese tirón de estos días para toda aquella gente que quiera conocer la Sala Marconi, el resto del museo. Yo te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena por ese proyecto. Espero que nos veamos más veces y siempre con novedades de este tipo, porque siempre es bueno hablar de todos esos atractivos que tiene también la provincia. Y en esta ocasión con esa invitación a Belorado nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos. Gracias. Gracias.